Ante la proximidad del Día de los Muertos que se celebra en el mes de noviembre, la Dirección de Servicios Públicos Primarios ya desplegó cuadrillas de limpieza en los panteones municipales 1 y 2, esto con el objetivo que las personas que asisten a ver a sus difuntos en ese día tengan una buena estancia y pasen un momento agradable. A partir de esta semana y hasta finales del mes de octubre, las personas trabajarán en la limpieza de tumbas, retiro de maleza, corte de ramas y retiro de escombro, ya que debido a las lluvias que se han presentado, la hierba se encuentra muy crecida. Cabe mencionar que en los panteones ya se cuenta con nomenclaturas para dividir los lotes, para que así las personas puedan dirigirse con mayor facilidad a la tumba de sus familiares.